5 Características del Pintor y Maestro Dominicano, Giorgi Morel Giorgi Morel nació el 25 de octubre de 1906 y falleció el 14 de abril de 1979. El costumbrismo es un movimiento literario y artístico que se basa en plasmar o representar costumbres, modo de vida y tradiciones de un pueblo. Aquí las 5 Características del Pintor, Músico y Maestro Giorgi Morel Característica número 1. Autodidacta Su pintura es auténtica, libre de prejuicios sociales y con un estilo único. No sujetó su técnica y estilo pictórico al de las Academias de Artes Europeas de aquellos tiempos, sino que rompió aquel esquema por uno que fuera criollista y nacional. Característica número 2. Costumbrista Giorgi Morel solía plasmar situaciones sociales, colectivas y las actividades cotidianas como fiestas, tradiciones, las labores domésticas de las mujeres y el trabajo ardo del campesino dominicano. Resaltaba la pobreza y vida dura, aspectos muy característicos de aquella época. Característica número 3. Su temática. Su repertorio se caracterizó por el paisaje de la flora dominicana, lo que incluye el típico flamboyán, árbol muy común en el Cibao. También son comunes los caceríos, los retratos, las montañas, la lluvia, el cielo, entre otros temas. Característica número 4. Los colores. Manejaba con maestría el color, la luz y los contrastes. Solía emplear colores característicos del paisaje colorido que le rodeaba en Santiago, su ciudad natal, y el cibao, siendo también colores propios de los trópicos. Usaba con frecuencia trazos oscuros. También empleaba colores cálidos y vivos como el naranja, el rojo y el amarillo. Característica número 5. Maestro. Georgie Moner fue fundador de la Academia de Bellas Artes de Santiago, su ciudad natal, e impartió clase de pintura a reconocidos artistas plásticos de varias décadas. Otros datos importantes. Georgie Moner obtuvo el primer premio en la Sexta Bienal en 1952 en Santo Domingo. También fue declarado pintor nacional en el 2006 por el Congreso Nacional. A continuación te presento varias de sus obras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.